No creas que la riqueza cubrirá tu ambición Pues las mujeres buenas nunca dan tan mal pago De ti que se esperaba más que desilusión Por eso es que yo vivo sin confiar en amores Porque cuando se quiere con todo el corazón Se alejan y nos dejan porque encuentran mejores Que les brindan dinero pues esa es su ambición No es que tenga venganza ni tampoco tristeza Porque este amor pasado he sabido perder Pero quiero decirte que a mi no me interesan Las que brindan cariño por gusto y por placer Por eso es que yo vivo sin confiar en amores Porque cuando se quiere con todo el corazón Se alejan y nos dejan porque encuentran mejores Que les brindan dinero pues esa es su ambición Por eso es que yo vivo sin confiar en amores Por eso es que yo vivo sin confiar en amores Porque cuando se quiere con todo el corazón Se alejan y nos dejan porque encuentran mejores Que les brindan dinero pues esa es su ambición Que les brindan dinero pues esa es su ambición Es la QUENETA Pero no 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 No, no 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 no... ¡Gracias!